Bienvenidos a News 24, el magasín en español de I-24 News. Yo soy Nicole Michel. El rescate y no liberación de los cuatro israelíes, Noah Argamani, Almond Meir, Andrei Kozlov y Shlomi Ziv, más allá del logro militar que se llevó la vida del comandante del ejército Arnom Zamora, es una victoria para la humanidad, arrebatarlos del mal. Una operación secreta y sorpresa, con semanas de preparación que expuso una vez más la realidad del maquiavélico juego que ha mostrado jamás. Utilizar de escudos humanos a su propia población que rodea las casas donde están los secuestrados, algo que juega en contra de Israel y sus acciones quirúrgicas en Gaza para rescatar a cada israelí y traerlos a casa. Desde allí ya lo triste e inevitable, la muerte de civiles gazatíes y el calificativo de genocida al Estado de Israel. Cuidado con esos medios internacionales de grandes nombres y prestigiosos, entre comillas. Según informes de inteligencia militar, el periodista de Al-Jazeera, Abdallah Al-Hamal, retuvo en su casa a Noah Argamani. Jamás es el enemigo de Israel, de los mismos palestinos y del mundo democrático. Nos quedamos con el abrazo de padre e hija, de los seres queridos. El abrazo que todo lo jura. El triunfo de Claudia Sheinbaum en México es histórico. La primera mujer que preside México y además judía. Por primera vez en 200 años de la república me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Su controversial posición ante sus raíces y su posición política de centro izquierda o izquierda, ya veremos, la vamos a conversar hoy con nuestra invitada Adela Cojab, mexicana, exitosa, abogada y activista sionista, nancida en Ciudad de México. Bienvenida Adela y 24 News. Gracias, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias para nosotros. ¿Cómo podemos analizar, Adela, el triunfo de Claudia Sheinbaum, representante de la mujer mexicana o representante de la mujer judía? ¿Qué representa su triunfo y la realidad del país azteca? Claro, es muy buena pregunta. Y mira, como una mujer mexicana judía, ver que llegó a ese logro es algo que sí, al principio me dio mucha, la verdad, mucha esperanza. Porque dije, si una mujer puede llegar a ese nivel en México y una persona judía puede llegar a ese nivel en México, es algo que también podemos llegar nosotros que somos mujeres o judíos. Pero al mismo tiempo, sus posiciones políticas me dan un poco de desconforto, por dos razones. Número uno, porque no representa la comunidad judía. Y número dos, porque yo creo que son políticas que no van a llevar el país a un lugar bueno y cuando eso ni vitalmente pase, van a decir que es o porque es judía o porque es mexicana. Y vamos a ver el antisemitismo y también la sinofobia en contra de las mujeres. Vamos a ver cómo va a crecer eso, si es que no llega a lograr lo que quiere lograr o si logra lo que quiere lograr y no va a un lugar bueno. ¿Tú crees que es una quizás extensión de AMLO? Sí, y AMLO justo ve a Shyamann como una extensión de él mismo. Él la apoyó públicamente, ella estuvo bajo su liderazgo también cuando fue gobernadora y siempre están platicando uno con el otro. Ella nunca ha denunciado ninguna cosa que ha hecho AMLO y él justo la escogió a ella para ser su sucesor. Claro, es importante eso y con respecto a México, con todas las vicisitudes que pasan socialmente. Pero en el caso nuestro queremos abordar, por ejemplo, Sheinbaum como mujer política, más allá de sus raíces judías, no condenó Adela los ataques de las mujeres israelíes violadas y abusadas por jamás. Una cosa es que sea Claudio Sheinbaum de origen completamente judío, ya sea por Sheinbaum o por Pardo, que es sefardí. Pero lo que ha sucedido en Israel no tan solo puede dolerle al mundo judío, a las mujeres judías con respecto a las mujeres, sino a las mujeres en general. Ella no lo condenó. ¿Cómo sientes tú como mexicana esta realidad de la nueva presidenta de tu país? Claro, siento que, siendo ahorita que es nueva presidenta, pero antes de eso, que no se nos olvide que fue gobernadora de la Ciudad de México. Y el hecho que no condenó nada de lo que vimos de la violencia en contra de las mujeres, ella siendo mujer misma, deja que fue judía, es algo que sí, fue algo difícil. Pero más que eso, uno de los rehenes era un nacional mexicano, Orión Hernández. Y ni ella, ni AMLO, condenaron que se llevaron a un nacional mexicano, no estuvieron luchando para que regresen, no salieron públicamente a decir, uno de nuestros ciudadanos está ahorita en Gaza. Y eso es algo que como mexicano te debe de dar mucho desconforto. Porque si Dios no lo quiera, algún mexicano está en algún lugar en el mundo, y Dios no lo quiera, en un conflicto, y el mexicano mismo acaba en una situación así, saber que tu gobierno no está luchando por ti es algo que también me preocupa. Me preocupa. Y la guerra que está liberando Israel no es contra un pueblo, es contra el terrorismo en general. Y México vive muchísimo a través del narcotráfico, de cantidad de situaciones difíciles en la sociedad. O sea, los países deben, democrático, apoyarse. Sí, y es el mismo tipo de violencia que usan ellos, el control con la fuerza, en contra de los inocentes, de que la gente viva en miedo, es lo mismo que hace Hamas. Y cuando lo vemos con ISIS, con Hezbollah, es muy fácil identificarlo. Pero ahorita en la situación con Hamas, no sé por qué es difícil para la gente, tanto en Estados Unidos, tanto en México, poder ver la diferencia. A ver, Adela, a mí me gustaría saber si crees que Sheinbaum enmarca el socialismo latinoamericano, quizás al estilo del chavista, del chavismo, como pasó en Venezuela. Claro, y creo que es algo que me preocupó, me preocupó, claro. ¿Por qué no puedo decir esa palabra? Es algo que, la verdad, es difícil también para la comunidad, no solo judía, pero la comunidad de México. Y he hablado con gente judía y no judía en México, que ven la izquierda de México llegando a un nivel muy peligroso. Y más porque las inversiones internacionales van a dejar de invertir en México. Y cuando salen las inversiones internacionales y la gente de México que no siente que el país va a un lugar bueno, también empezará a salir. Y así es como cayó Venezuela también. Y cuando ves a alguien como Hamlo, que ha dicho que, la verdad, Venezuela, Hugo Chávez, que él nunca ha dicho que no está a favor del socialismo de Chávez. Y los dos, Sheinbaum y Hamlos, dicen que son socialistas y populistas. Más populistas, diríamos. Más populistas. Dicen que son populistas. Y ella también dice que su judaísmo se ha infornado por el comunismo. Ella dice que su mismo padre fue comunista. Ver cómo ha funcionado eso en Latinoamérica, nunca ha tenido una historia final feliz. Absolutamente. Vemos la realidad de Venezuela y de todos esos países, Nicaragua, Cuba, Bolivia, que no han tenido un éxito en lo absoluto económico y que, lamentablemente, no se trata de estar en derecha o izquierda, sino realmente a favor del desarrollo de los pueblos. Has logrado algo muy interesante en los Estados Unidos, que quiero que me comentes. Algo importante como activista sionista. Donald Trump, gracias a ti, protege en estos momentos, o sea, impuso en sus momentos cuando estaba de presidente, a los estudiantes, proteger a los estudiantes de las universidades que han vivido y que ahora es un tema que nos toca muchísimo porque se ha vivido ese antisemitismo en las universidades. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo lograste? Claro. Bueno, en el 2019 hubo mucho antisemitismo en contra de la comunidad judía en NYU. Hasta quemaron banderas de Israel, agredieron físicamente a una niña judía y hasta dos estudiantes los arrestaron la policía en YPD por sus agresiones. Y la escuela, en vez de hacer algo, les dio un premio al grupo que pasó dos años agrediendo a la comunidad judía. Y en ese momento hablé con abogados para ver si tengo un caso en contra de la escuela y me dijeron que no, porque el título 6 del acto de derechos civiles solo protegía la raza, nacionalidad y etnicidad, pero no la religión. Entonces el judaísmo desafortunadamente no iba a ser protegido. Igual decidimos poner mi caso porque podía ser el primer paso para proteger a los estudiantes judíos en los universidades. Y no solo los judíos, estudiantes de otras religiones, porque si Dios no lo quiere, imagínate, si eres alguien que se convirtió al islam y eres hijabi y alguien te agrede físicamente en una escuela, no tendrías la protección. Entonces es algo que para las comunidades de fe es muy importante. Y puse mi caso, hice toda la publicidad que pude hasta que un día sí llegó a la Casa Blanca y ya estaba él trabajando varias protecciones para la comunidad judía, pero para hacerlo relevante, para poner e enseñar cómo puede cambiar las cosas, usaron mi caso. Y me invitaron de la Casa Blanca a hablar con el presidente y como mexicana tomé la plataforma y pude hablar sobre un problema muy grande para mi comunidad y para nuestras protecciones y a los tres días cambió la ley a nivel nacional. Adela Cojab, ha sido un honor tenerte aquí en los estudios, toda esa labor como sionista, como mujer, como judía, como latinoamericana que estás realizando en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber estado en I24 News. Gracias a ti. Shavuot es una festividad que conmemora el evento más importante en la historia judía, la entrega de la Torá en el Monte Sinai. La costumbre universal es comer alimentos lácteos. El cantar de los cantares lo dice, la dulzura de la Torá mana de tus labios como miel y leche. Nuestra compañera Nicole Sedeck nos trae este reportaje desde una granja en tiempos de guerra. La granja familiar Schwartz-Ens de Eliezer es un principal centro comercial en la Alta Galilea desde 1953. Somos tres generaciones aquí, espero que vengan otras más. Oded y su familia cuidan más de 1.200 ovejas que ayudan a producir más de 70 tipos de quesos gourmet que se venden en todo Israel. Todo corría como quería hasta que vino la guerra. Y entonces me encontré en un lugar que no conocía y tenía que empezar de nuevo. Su granja en Zde Eliezer y su fábrica en Kibbutz Yiftah están bajo ataques casi diarios por parte de Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Cómo impacta cuando se escuchan los cohetes y el ruido de los drones en el cielo? Todas estas cercas que vemos ahí, todas se destrozaron y necesitamos construir todo de nuevo. Sus ovejas ahora están luchando por tener bebés. El estrés constante ha causado innumerables abortos. Tenemos que empezar a conocer la nueva situación de la que es parte toda Galilea ahora. Una situación que realmente está impactando su fábrica en el Kibbutz Yiftah. A una milla de la frontera libanesa, esta comunidad entera ha sido completamente evacuada durante los últimos ocho meses. De hecho, lo único que está funcionando es la fábrica. La única fábrica en toda la Alta Galilea que ha estado funcionando durante toda esta guerra. A partir de ahora, vamos por la carretera y necesitamos conducir rápido para que no nos ataquen. Todos los días corren por la frontera para que Hezbollah no pueda atacar, pero en donde llegan es a un pueblo fantasma. Tengo la única fábrica que quedó aquí. Todas las demás fábricas cerraron. Las mejores fábricas que hay para cabras y vacas ahora mismo cerraron. Cuando estamos aquí y suena una alarma, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? En el medio, cerca de las frigoríficas, hay un lugar donde podemos alojarnos. No se puede correr cada minuto hacia el refugio, porque lo contrario, no estaríamos aquí. Tienen que dejar de trabajar cuatro o cinco veces al día con alarmas que suenan constantemente. La fiesta judía de Shavuot es típicamente una de sus fiestas más rentables. Para asegurarse de que sigue siendo el caso este año, su unidad del ejército publicó en las redes sociales pidiendo apoyo, todo como una sorpresa para Oded. Es un enorme regalo que he recibido de mi unidad. Todas las compañías high-tech empezaron a pedir queso como regalo para los trabajadores. Y creo que eso es lo que va a ser mis vacaciones. Es un regalo de su unidad porque les dio tanto. En sus 49 años, no necesita servir, pero después del 7 de octubre, Oded saltó a la acción y se ofreció voluntario durante los últimos cinco meses. Cuando llevo el uniforme, estoy muy orgulloso. Y siempre lo estaré. Necesitamos hacer lo mejor que somos. Y es ganar la guerra. Mientras él está haciendo todo para servir a su país, su familia se queda cuidando la granja. Los niños de la Alta Galilea comenzaron a tomar responsabilidad de sus vidas a una edad realmente pequeña. Su hija de 15 años no puede ir a la escuela regularmente debido a los ataques diarios, por lo que rápidamente se convierte en la nueva directora de la granja Schwartz. Y lo volverá a hacer cuando Oded regrese a su servicio de reserva en julio, todo en preparación para una guerra que realmente no ha comenzado en el norte. Me siento olvidado. Yo digo cómo se sienten mis hijos y mis hijos me preguntan, papá, tenemos el mejor ejército en el mundo. Y lo tenemos. Pero tenemos de dejar que empezarán a trabajar aquí. No se puede ser que más de 100 mil personas no estén en sus casas. Y siguen como que nada pasa. No hay ningún país en el mundo que deje que la gente bombarde a los civiles y no haga nada. Él tiene la esperanza de que la situación cambie, ya que dice que no hay otra opción. Israel tiene que sobrevivir. Buenos días llegarán. Buenos días tienen de llegar. Solo tenemos que estar juntos y trabajar por el bien. Periodistas e influencers latinoamericanos visitaron Israel de la mano de Conexión Israel. Los recibimos en I-24 News. I-24 News nació hace 10 años. Es un medio internacional que se transmite en todo el mundo. Español de I-24 News. Sin duda alguna es una revolución mediática porque no existía un medio internacional hecho en Israel. Es el único programa en español que se hace no tan solo en Israel, sino en Medio Oriente. Porque somos 600 millones de hispanoparlantes. Porque no es el hecho de hacer propaganda de Israel. Es el hecho de estar en la única democracia de Medio Oriente donde conviven musulmanes y judíos juntos. Que gozamos de las mismas ventajas sociales. Y eso nos ayuda sin duda alguna a poder entender que hay que hacerse conocer, de que el mundo tiene que conocernos. Y en este caso el mundo hispano tiene muchas proximidades. Yo sé que es difícil entender el conflicto, la guerra. Las guerras no son fáciles. La realidad en la Palestina de Gaza es muy dura. Pero es muy duro el enemigo. Para el mundo judío que actualmente está viviendo una ola de antisemitismo enorme, injusta. La verdad estoy impactado. O sea, estoy impactado porque no es lo mismo lo que sale a través de los medios de comunicación, lo que publicamos incluso yo mismo a través de las redes sociales, que nos llega de otras fuentes a vivirlo en carne propia. O sea, ser testigo un poco de lo que ha ocurrido. Claro, no viví la situación en el momento, pero he vivido lo que han sido las consecuencias de todo lo que se ha vivido en Israel desde el pasado 7 de octubre. Y sí, te generan ciertos shock, hay un cierto impacto. Pero lo importante es conocer eso de cerca para hablar con más propiedad a la hora de efectivamente difundir algún tipo de información. ¿Por qué no vas al otro lado de la frontera? Y yo digo, bueno, ojalá yo tuviera la seguridad que siento aquí en Israel el ir para allá y saber que, bueno, que va a cuidarse mi integridad. Eso no lo tengo. Es un país que acepta la situación con resiliencia y sale adelante. Yo digo, wow, cómo pudiéramos todos los latinoamericanos, sobre todo mi país, Venezuela, aprender de Israel, de cómo ha salido adelante a pesar de tantos obstáculos y tanto ataque que ha recibido durante tantos años. Estoy muy impresionada. Es un país brillante, un país maravilloso. Muy sorprendida para bien. Y tengo una mezcla de sensaciones. Hoy lo decíamos un poco en el grupo. Son emociones encontradas, ¿no? Por un lado sentimos mucha tristeza y por otro lado mucha alegría encontrarnos con cosas de la historia de Israel y con cosas de la realidad que son tristes y cosas maravillosas. Es un país que no para de sorprenderme con todo lo que tiene que ver con innovación, tecnología. Bueno, justo venimos del Centro Pérez de Paz, Innovación y Paz. Así que muy agradecida de estar acá, muy emocionada también. Y Israel me parece lo máximo. Israel pasa por uno de los peores momentos en su historia. Quiero pensar que la sociedad israelí se va a reponer. Fue un atentado que deja un post-trauma terrible. Pero hay muchos desafíos, así que no hay tiempo para el trauma. No hay tiempo para la tristeza. Lo que tiene que hacer tanto el gobierno como la sociedad es preparar un plan de acción con una franja de Gaza con la que se pueda coexistir y convivir a nivel gubernamental y a nivel también población. Hay mucho por lo cual trabajar. Veo mucho que gana el débil en este conflicto. Y el débil queda claro que no es el Estado de Israel. La empatía del ser humano, el instinto, es siempre por el débil. Y el débil en este caso es el pueblo palestino. Sin embargo, eso aparenta a imaginar a un Estado de Israel o a colocar a Israel como el gobierno opresor, el que está haciendo crímenes de guerra, genocidio, etc. Y hay un tanto de irresponsabilidad en la gente al condenar así algo tan complejo. Y la Biblia más antigua del mundo está en el Museo del Pueblo Judío en Tel Aviv. En el siguiente reportaje, su apasionante historia y regreso a casa. Códex Sazón, ¿qué significa? Es el libro de la Biblia hebraica más antiguo y más completo que nosotros conocemos hasta la actualidad. Tiene 1.100 años. O sea, estamos hablando antes de la imprenta. Obviamente que el Códex Sazón, que está aquí atrás nuestro, es un manuscrito. Fue escrito por un sofer, por un escriba. El texto, tal cual lo tenemos hoy en cualquier Biblia hebrea que nosotros abramos, ¿sí? Y algo especial que tiene, que como sabemos, el hebreo moderno y también el hebreo que, por ejemplo, con el cual se escribe la Torah, el Pentateuco, que guardamos en las sinagogas. Que tiene los puntitos. Exactamente, está escrito sin puntitos. Pero este texto está escrito con los puntos para poder estudiar y saber exactamente el fonema de cada una de las letras y de las palabras. Y no solo eso, sino que tenemos también notas encima del libro, abajo del libro y entre las columnas. Pero no era la misma persona, no era el mismo escriba. Exactamente, era un otro escriba. Porque uno fue el que escribió y después, generaciones posteriores, lo que hicieron fueron haciendo notas para poder colocar cómo era exactamente la lectura de esa palabra. Porque el Tanaj, Ariel, más que nada, más allá de religión, es sabiduría. Exactamente. Y de ahí se ha basado mucho el desarrollo de la sabiduría judía. El Códex Asún, nosotros sabemos que fue escrito por estas latitudes. O sea, en la tierra de Israel, en Siria, se sabe, tenemos notas dentro del libro que perteneció a la comunidad judía de un pueblo de Siria. A partir de ahí, en un momento que existieron persecuciones, la comunidad judía se lo dio a una familia no judía para que lo cuidara hasta que ese momento pasaba. La comunidad fue quemada, fue destruida, la comunidad nunca se reconstruyó y esa familia no tuvo cómo devolver el libro. Y este libro, el Códex Asún, fue pasando de mano en mano. Por muchos años se perdió el paradero del libro, no se sabía exactamente dónde estaba, hasta que en los últimos 100 años sabemos que estuvo en manos privadas. Perteneció, por ejemplo, al sindicato de trabajadores de los trenes en Londres. Lo compraron en algún momento porque dijeron, bueno, está bien, tenían como un centro cultural, dijeron, puede ser en algún momento una buena inversión. Lo compró una persona de la familia Zafra en un momento, hasta que en el año pasado un judío de nombre Alfred Moses, de los Estados Unidos, lo compró en un remate público. Pero hay algo muy particular, Ariel. El libro llega aquí en una fecha que ha sido muy sensible para Israel y para el pueblo judío. Llega aquí el día 5 de octubre, dos días antes, o sea, un jueves, dos días antes de que empiece la guerra. Y estábamos en Simjá Torá, la festividad. Exactamente, y para nosotros... Y leemos la Torá. Exactamente, era muy importante y muy significativo estar recibiendo en el museo este libro, justamente en ese momento donde en Simjá Torá nosotros lo que celebramos es que el pueblo de Israel, que tenemos este club de lectura globalizado, terminamos de leer el texto y en ese mismo día volvemos a empezar. En el aeropuerto Ben Gurion, junto con muchos de los trabajadores de aquí del museo, que había una celebración donde recibimos el Códex Azun que estaba llegando. Esto es una copia primero. Obviamente el original lo tienen guardado. Exactamente, la verdad es que la idea es y era poder mostrar el original. Con motivo de la situación de seguridad que estamos viviendo en el país, entonces el Códex en este momento está guardado. Está en el libro de Debarim, el libro de Deuteronomios, que es el quinto libro de la Torá, y está exactamente abierto en los capítulos 5 y 6. Los diez mandamientos, como parte central justamente de las tradiciones monoteístas. Exactamente. Sí, pero con la fuente en la Torá, en la Biblia hebrea. Y también lo que tenemos es el Shema Israel. Es la declaración de fe del pueblo judío. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai-echa. Adonai Eloheinu, 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 Adonai Elo El Museo del Pueblo Judío, un lugar maravilloso para visitar aquí en Israel, la tierra de la Biblia, el Estado de Israel. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. A través del QR nos gustaría saber desde dónde nos ven. Desde nuestros estudios en Tel Aviv de I-24 News me despido. Gracias por permitirme entrar a vuestros hogares, a vuestras vidas y estar con nosotros. No permitir que hablen por nosotros. Para eso estamos en I-24 News. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.